Bueno, vamos con una serie de vídeos que se los quiero dedicar a una suscriptora que para mí es muy especial, para mí es muy importante. Esta suscriptora me ha dejado en unos comentarios una serie de cosas, ¿no? Que a ella le gustaría mucho que yo hablase y que yo comentase. Y son una serie de novelas, tanto gráficas como relatos cortos, porque no tengo tiempo para leer novelas. Novelas gráficas sí, porque se leen más rápido. Y bueno, algún relato corto por ahí, pues un poco con el tiempo voy haciendo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de Maus, que es una novela gráfica que esta mujer ha leído. Que yo leí en su tiempo, lo leí cuando yo estaba viviendo en la ciudad, en un tomo así de tochos, un tomo bastante grande. La historia de Maus es una historia que está hecha por Art Spiegelman, que es el autor, es el que escribe el cómic y el que lo dibuja. Y es un cómic underground, a modo de fábula. Es un cómic autobiográfico del propio Art Spiegelman, en el que nos cuenta la vivencia de su padre, porque resulta que este señor fue un superviviente de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre estuvo en campos de concentración nazis y estuvo también... Bueno, luego murió en los 80, ¿no? Además murió en el 82, creo. O sea, dos años antes de que yo naciese, por ejemplo. Entonces el tipo falleció, creo que de un cáncer, de un ataque al corazón, si no recuerdo mal. Y te va contando un poco la historia de todo este rollo del centollo, de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración. Y está hecho todo como en forma de fábula, ¿no? Como hacía George Orwell en la novela Rebelión en la Granja. La historia comienza con el Art Spiegelman visitando a su padre, porque le quiere contar que quiere hacer un pebé o una historieta. Y quiere hacer una historieta sobre él. Entonces, bueno, pues el padre le va contando un poco su vida, cómo conoció a su primera pareja, luego a otra pareja, y cómo sobrevivía al holocausto, a los campos de concentración, porque son judíos. Vamos viendo un poco la relación que tiene el propio Art Spiegelman con su propio padre. Y poco más que decir. O sea, no es un cómic que se tenga que hablar demasiado. Simplemente eso. Es una novela gráfica que es biográfica, es autobiográfica. Y que si os gusta un poco el tema de lo nazi, de los holocaustos, de los judíos, pues reentrató de manera muy cruda y muy adulta todo lo que es el tema del imperio nazi, ¿no? De Adolf Hitler. Pero de una manera muy violenta, muy explícita. O sea, no es gore, porque aquí no hay sangre, aquí no hay gore. Esa es la gracia. Es que intenta contarte una historia, pero sin mostrar vísceras, sin mostrar violencia. Todo es muy pasional, todo es muy emotivo. Es un cómic que apela mucho a los sentimientos, a las emociones. Entonces tú lo vas leyendo y vas entendiendo un poco cómo va la historia, ¿no? Cómo vivía su padre, las putadas que se le hacían en el campo de concentración. Y cómo consigue sobrevivir, ¿no? Toda esa parte de ahí es brutal. Es increíble, ¿no? Del cómic. Y un poco va de eso, un poco va de eso la historia. O sea, no tiene más. Es un cómic que hay en blanco y negro. Es un cómic que se lee de forma muy fluida. Y ya está. Todo lo que hay. No tiene más historia. Y nada, pues esto es un poco lo que os puedo contar de esta novela gráfica. Espero que os haya parecido esta breve reseña interesante. Y nos vemos en el próximo vídeo.